Yo pienso que aquí todos podemos opinar, y más la iglesia, donde un gran número de feligreses asisten los domingos a misa, que ahí es muy válida la opinión del arzobispo, ¿por qué? Porque él está preocupado también por los asuntos que nos afectan a los ciudadanos. Si él no comentara, ahí sería un problema. O sea, es mejor que opine, y más porque hay mucha gente, una gran mayoría, la verdad somos católicos aquí, la mayoría de la gente va a la iglesia, lo tiene bien definido, escucha sus declaraciones y son válidas, por supuesto que son válidas.